Ah, la señorita Robeilis peinado, vamos a ver que hace la garrochista caraqueya. Vamos, el agarre. Los colores del mundial en las uñas, ella siempre se pinta las uñas de manera muy particular. Recordemos que estamos en una altura de 4 metros 30 centímetros, ese es su primer intento. Así que nuestra Robeilis peinado de La Vega, ahora, ¿por qué La Vega ha dado dos garrochistas importantes? Pero ha sido casualidad, ellas ni siquiera se conocieron nunca, a pesar de vivir aproximadamente con 100 metros de diferencia Robeilis y Keiza Monterola. Pero hay algo en común, que las dos viven cerca del velodromo Teo Capriles y fueron a practicar gimnasia y de allí salieron a la garrocha. Lo comentaba Eumar ayer, ¿no? Como muchas de las garrochistas tienen que pasar, pasan primero por la gimnasia. Vamos a ver, ahí viene el salto, el primero de la venezolana Robeilis peinado. Muy bien. Y sin problema, pasa la marca de 4.30, Robeilis. Está la criolla, quien consigue, pasa a irosos. Eumar, un historial, ahí está Robeilis peinado. Robeilis peinado fue el intento de los 4.45, vamos a ver cómo lo hizo la criolla. Sobrepasó la barrera de 4.55, va buena contorsión, supera la varilla y ahora irá con los 4.55. Robeilis peinado, la de la vega. Pasaremos a la nuestra, Robeilis peinado, vamos a ver lo que fue el intento de 4.55. Como lo adelantaba Marcos, ya superó la marca en su primer intento, en sus primeros tres saltos. Cada uno lo ha superado, en su primer intento, debemos a su entrenador. Slava Kalinichenko. Slava Kalinichenko. Nacido en Ucrania y naturalizado en Polonia. Y ha tenido mucho trabajo hoy, porque esta mañana le tocó dirigir a Piot Lisek, medallista de bronce de los Juegos Olímpicos. Impecable. Sí. Impecable, pasa de la varilla de Robeilis, se ve, repito, muy seguro. El palmarés de la señorita de Yalea María. Vamos a ver a la nuestra, Robeilis peinado y su salto de 4.65. Y vemos Slava Kalinichenko, un caraniano polaco, entrenador de la caraqueña Robeilis peinado. Vamos a ver, ahí está, va a su segundo intento en 4.65. Se ubica en el cuarto puesto en este momento la venezolana, peleando ahora por, mirada por la medalla. Y pasa, pasa la barra, pasa la barra de los 4.65. Ahí está, con la emoción la criolla. Igualando su récord nacional en este escenario de Londres. Y ahora, bueno. Qué alegría. Ahí está el récord, la marca, igual el récord nacional. Y ahora va a seguir superando la altura y buscará el 4.75. Ahí rozó con el busto un poco, pero bueno, no llegó a... Sí, pero es que se vio fácil, que pasó la altura. Solamente en la caída rozó con el pecho, la varilla, gracias. Yaris Leigh comenzó saltando en 4.45, Robeilis comenzó en 4.30. Ahí vemos a lo que fue Robeilis peinado. Lo que hizo Robeilis. Ahí está en el tercer lugar. Ahí sale el tercer lugar. Vamos a ver lo que hizo Robeilis peinado en su último salto. Miren lo que fue el último intento fallido. Ahí está. Tocó con el muslo la varilla. Pero estaría peleando con el bronce. Estaría peleando con el bronce. Así que hay grandes posibilidades que Robeilis peinado esté en el podio. A ver, bravo. Alegría. Qué historia la que se vive por las pantallas de Meridiano Televisión. Primera medalla que obtiene el país en este tipo de competencias. Gracias a Robeilis peinado. Quien apunta muy alto para todo. Y vemos. Sí, ahí está. Ambas. Tanto Robeilis peinado como Yarisley Silva. Tienen medalla de bronce. Sandy Morris con la de plata. Caterina Estefanía con la de oro. Así que veremos a la criolla en el podio en Londres. Robeilis peinado con ese 4.65. Igual a su registro personal y el récord nacional. Así que a celebrar Venezuela. ¿Ustedes se imaginaban terminar así esta sesión, este día? Un gran orgullo y de verdad y una emoción inmensa. Ahí está, mira. Se me dice la pierna. Ahí está nuestra bella, Robeilis peinado con la bandera de Venezuela. Maravillosa. Entre las mejores del mundo, felicidades a Robe, su padre y su madre. Maurilis. A toda la gente de la vega, a toda la gente del Estadio Bridge de Iriarte. A Carlos Fanei que la formó. A Carlos Fanei y a toda nuestra gente del atletismo que nos ha seguido. Y de verdad es un honor y un orgullo exhibir esta medalla de bronce. Buena decisión haber enviado a Robeilis a trenar y a vivir en Polonia con Wazelab. Gracias a nuestro amigo Sergei Bucca por todo su apoyo y toda su recomendación. Por supuesto, tengo que enviarle un saludo a Wilfred León, presidente de la federación. Gracias.